que le hemos preparado en esta noche buena, le tenemos preparado estas imágenes, las animaciones por parte de nuestra producción, donde anda Santa y de acuerdo al mapeo que tenemos aquí, se encuentra allá en el Medio Oriente, ahorita está recorriendo países como Turquía, como Líbano, como Siria, Irak, por ahí debe de andar en estos momentos, obviamente hay una diferencia de horario y hay que destacar que Santa también se puso el cubrebocas, para todos los chiquitines que nos están viendo a esta hora de la noche buena, vean ustedes a Santa y próximamente, pronto, pronto llegará acá a América para la entrega de los juguetes, estamos ya a unas horas de que sea la Navidad de este 2020. En la víspera de la noche buena...